La esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, la bella modelo Emma Coronel, es un referente en la moda que los cibernautas desean seguir a pesar de que la artista confesó que no maneja sus redes sociales. Emma Coronel es catalogada como una de las personalidades a las que el público pone mucha atención por diferentes aspectos, principalmente los relacionados con el exlíder del cártel de Sinaloa ahora que enfrenta un juicio en la ciudad de Nueva York. El destino del Chapo se decidirá pronto y eso afectará o beneficiará a la familia conformada por el capo, Emma Coronel y sus hijas, un hecho que al parecer, no causa tanto revuelo en la vida de la modelo. Hace unas horas, Emma Coronel empleó su cuenta de Instagram para publicar una imagen en la que apareció toda sensual con un entallado vestido dorado y haciendo gala de sus inmensos atributos. En la publicación de Instagram se logró apreciar a Emma Coronel mostrando a sus amigas completamente apretadas, unas curvas peligrosas en las que es difícil no perderse y la hermosura como la de Honduras en su rostro. Emma Coronel publicó la siguiente reflexión, a nunca subestimes unas ruinas, son la paz de muchas guerras, esto tomado por los usuarios como una alusión al juicio contra el Chapo, el cual parece no quitarle el sueño a pesar de que el capo podría hundirse para siempre en la cárcel. La publicación sobre las carnes tiernas de Emma Coronel recolectó más de 28.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 7 horas. Fotografía, Instagram, arroba Emma Coronel A. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, arroba Emma Coronel A. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.